Hola, ¿cómo están amigos, amigas y compañeros de YouTube? Bienvenidos al canal de Johnny de Gatul. Mario Calocho ha logrado levantar las ventas de Wii U en el Reino Unido. Y es que, como se esperaba, el fantástico Mario Calocho ha logrado revitalizar las ventas de Wii U, donde al menos en el Reino Unido ha aumentado en torno al 666% con respecto a los datos que se barajaban semanas atrás, según ha informado la consultora Chak Track. De momento no se han hecho públicos datos de ventas concretos, pero sí sabemos que, por ejemplo, el 82% de las consolas vendidas formaban parte del pack que incluye Wii U junto a Mario Calocho. Además, hay que recordar que el título de velocidad protagonizado por el fontanero y sus amigos se ha convertido en el segundo juego más vendido de la semana en el Reino Unido, detrás del juegazo de Ubisoft, Watch Dogs. Esto no debería de sorprendernos, ya que Mario Calocho es un excelente título de Nintendo, que deberían tener todos los poseedores de Wii U. Los que no tienen este titulazo, no sé qué están esperando o qué están pensando, ahorrar lo más que puedan para comprar el pack de Wii U con Mario Calocho y disfrutar al máximo de este gran titulazo de Nintendo. Bueno, eso ha sido todo amigos, espero que les haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. Adiós.